qué tal chicos y chicas yo soy stephen precios y pues llegó al fin el evento de verano voy a mostrarte la mejor estrategia fair to play o sea pokemon que podemos tener de forma gratuita y vamos a vencer el reto más difícil en la parte super experto con pues doublon con suana y con estar volvemos a utilizar a starmin volvemos a utilizar a suana que son dos soportes que nos sirven bastante para batallas largas así que vamos a por esas bien chicos vamos a la batalla al principio principalmente recuerden que es simplemente pues farmear y subir estadísticas para crear el movimiento compi ya sea aumentando el ataque con doublon la defensa especial con misty y la defensa y velocidad con suana bien aumentamos ataque defensa y velocidad y defensa especial volvemos a repetir todo otra vez para poder crear el movimiento compi rápido ok vamos a aumentar tornado vamos a darle pues evasión y lectura a suana primero ahí está ok recuerden que el nuevo tablero de suana con tornado podemos causar retroceso no es tenemos una pequeña posibilidad de causarlo como ahorita le he causado el retroceso a gallat vamos a darle para curarnos a doublon vamos a darle para curarnos a doublon y vamos con viento y hielo tornado tornado vieron no siempre se causa retroceso pero hay bastantes posibilidades de causarlo de vez en cuando vieron no siempre se causa retroceso pero hay bastantes posibilidades de causarlo de vez en cuando viento y hielo viento y hielo ahorita luego alquilo de poción ok el objetivo principal es vencer a gallat luego de eso pues los de tipo hielo atrás ya van a ser mucho más fácil porque bueno es un débil al tipo hielo creo que no voy a dar posión todavía a nadie activar tornado viento y hielo ya tengo el próximo movimiento compi voy a dar el próximo movimiento compi prácticamente solamente tendremos que vencer a gallat ese es el como el boss ahora si me va a lanzar a bocajarro así que voy a curarme con su ana porque es un golpe muy fuerte y que le baja demasiado a su ana bien viento y hielo meterle un rey a burbujas ah fallo fallo esa bocajarro no no creo que perdiste oficia una poción ahora se va a darle poción a doblon darle poción a doblon darle poción a doblon ahí ya le causamos retroceso a otra vez a gallat ya vencimos a los dos laterales de débiles al tipo hada ya estamos bien vamos a lanzarle otro tornado miren que los débiles al tipo hielo prácticamente los vencemos súper rápido voy a lanzarle otro voy a lanzarle otro pero voy a esperar el movimiento compi movimiento compi movimiento compi movimiento compi vamos a agarrar esquivalo 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 vamos a ver cuánto nos baja voy a retirar el tornado mmm también tenemos que curar a starmin que se me está debilitando bastante hay oh si ya casi lo vencemos bien debilitamos justo antes de causar movimiento compi vamos a curar a starmin que está bastante débil ya de aquí en adelante la batalla va a ser mucho más fácil el principal era debilitar pues obviamente vamos a tirar cura para su ana voy a tirarle un poquito tornadito bien apagamos su ana resiste su ana no te vayas a morir nace un tormenta de arena uh uh el duplo bajo bastante voy a tirarle pución primero a su ana no voy a hacer que me la acumule Voy a tirar otro Viento Hielo Para después lanzarle Viento Hielo Movimiento Compi a Rosalia Voy a tirarle Una Poción a su Ana Y luego lanzo Movimiento Compi Movimiento Compi ahora si Para darle con todo a Rosalia El último Rival que nos queda Bien Tornadito En el 4000 y algo Prácticamente Tiro Día Soleado Bien, otro Tornadito Vamos, Viento Hielo 2600 Ya Rosalia es débil Al tipo Hielo Así que mis ataques son mucho más efectivos Puso una barrera contra ataques físicos Creo que con uno más ya lo venzo Viento Hielo Creo que ya está a punto de ser vencido Una más Vamos a tirarle un tornadito Y lo vencimos Sí, lo hemos vencido señores Esta es mi estrategia Prácticamente mucho más explicada Que era lo que me habían pedido Que se lo explicara como iba avanzando en la batalla Así que Así que Pues ya había vencido esto Se obtiene la medalla Platino De obviamente Lira y Máximo Y Bueno chicos Espero que le haya servido Recuerden Que yo en mi anterior video Le había recomendado Sí o sí Darle el Mobi Caramelo De apoyo a Aswana Como pudieron ver Ahora es mucho más útil Para causar retroceso Vamos a ver las medallas Creo que aquí No En emblemas Vamos a ver en emblemas Vamos a ver las medallas Acá la tengo Acá En evento Acá La medalla Platino De Lira y Máximo Esta es mi estrategia Para acá Para poder ganar Vuelvo a utilizar Aswana Y Starmin Que son muy útiles En estos bombates De 9 contra 9 Si no tienes A ninguna De estas dos Potenciadas Pues te recomiendo Que la vayas potenciando Porque la nueva moda Ahora es enfrentarnos A 9 rivales Al mismo tiempo Y Pues para batallas largas Estos dos personajes De apoyo Son muy Muy útiles Así que Pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Y espero que te haya gustado Este video Se acabó